Y ahora vamos a analizar las consecuencias de los primeros 10 días de la invasión militar de Rusia contra Ucrania, decretada por Vladimir Putin, el impacto de la resistencia de Ucrania en defensa de su soberanía, las sanciones internacionales contra Rusia y las implicaciones de esta crisis en América Latina para los aliados de Putin. Nos comunicamos en Washington, capital de Estados Unidos, con el Dr. Evan Ellis, profesor e investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del World College de Estados Unidos sobre las consecuencias globales y regionales que tiene la invasión a Ucrania. Y esto fue lo que nos dijo. Dr. Ellis, después de 10 días de resistencia de Ucrania a la invasión militar de Rusia, que ha provocado miles de muertos y más de un millón de refugiados, ¿cuál es la perspectiva del desenlace de esta guerra mientras las tropas y los tanques de Putin siguen avanzando hacia Kiev y han fracasado los intentos de establecer un alto al fuego? Me parece que los primeros 10 días nos han indicado varias cosas. Número uno, esto ha destacado quizás el nivel de corrupción y dificultad dentro de las fuerzas armadas de Rusia. Muchos de nosotros pensamos quizás mejor de esto y quizás en los primeros días que los rusos iban a lograr grandes cosas contra la defensa área de Ucrania y iba a colapsar muy rápidamente Ucrania. Y creo que el hecho que no se ha ocurrido reflexiona varias cosas por el lado de Rusia, tanto como por el lado de Ucrania. Por el lado de Rusia, parece que había muy mal planificación, que había ciertos problemas de siempre de las fuerzas rusas como con logística que no han logrado solucionar. Parece que tenía mal información sobre los blancos en el sistema área, entonces no lograron sus metas iniciales de lograr superioridad área. Y parece que también con la dificultad de maniobrar, o sea, que no han logrado tener los blancos indicados en esos primeros días. Por otro lado, el lado de Ucrania, también mostrando, número uno, que los ucranianos han aprendido muchas cosas desde su primera gran lucha contra los rusos en 2014. Ha adaptado mucho. Quizás han mejorado más que esperaba en cuanto a guerra de guerrilla y también en cuanto a su habilidad de movilizar la población. También había algunas sorpresas tácticas. Me parece, por ejemplo, este valor de utilidad utilidad de los vehículos no tripulados, turqueos contra los columnas blindados rusos. También la manera en que es muy diferente este terreno versus un terreno de desierto. Entonces, o sea, hay oportunidades para tropas con misiles antitanque, etcétera, de lograr cosas que no son posibles en otros lugares. Y bueno, también la manera en que siempre fuerzas militares son importantes, pero la población es más importante. Hemos visto esto en Vietnam y en Afganistán y en muchos lugares. Y acá también, o sea, el impacto en la población, su disponibilidad de resistir, es importante. También yo creo que hemos visto estratégicamente la transformación de OTAN, o sea, con la decisión de, por ejemplo, Alemania, de no solo aumentar su presupuesto de defensa casi duplicándolo, sino también la decisión de entregar misiles antitanque, law y javelina y cosas así. Pero dada la superioridad numérica de la fuerza rusa, ¿cuál podría ser la evolución de este conflicto en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Rusia puede aplastar la defensa de Ucrania? ¿La resistencia de Ucrania puede frenar esta ofensiva militar e imponer un retiro de las tropas y una negociación? Lamentablemente, en mi opinión personal, sí, aunque la resistencia ucraniana ha sido, digamos, erótico, pero poco a poco, sí, con la, o sea, con esta puente terrestre que han ganado con la toma de Mariupol, que permite a tropas rusas reforzar en el sur y empezar a acercar del sur y también, o sea, también asegurando, ya procediendo desde el oriente, o sea, poco a poco, aunque mucho más lento que esperaba, mucho más ineficaz que esperaba, aunque utilizando tácticos brutal como lo de municiones, clúster, todo esto. Yo temo que si se trata de dos o tres semanas o más, eventualmente, por lo menos, los rusos van a lograr controlar el oriente de Ucrania. Y esto va a cambiar drásticamente la situación porque ahora yo creo que hay mucho ánimo por la resistencia contra los invasores, pero cuando se trata de una guerra de guerrilla, va a cambiar también la dinámica en opinión internacional porque en este momento es algo defensivo, pero igual como pasó en, francamente, Venezuela o Nicaragua, cuando es el régimen ya haciendo cosas malos y una resistencia intentando hacer cosas que impacten a la población, yo puedo ver que el discurso va a cambiar de, ah, qué horrible los rusos, hasta, ah, porque el occidente sigue dando armas que solo resulta en cosas ya bajas civiles, entonces, ah, porque el occidente no solo puede olvidar toda la maldad que los rusos están haciendo y lograr la paz. O sea, este mismo dinámico que hemos visto contra el régimen de Nicolás Maduro, ah, porque solo olvidamos eso, igual con los Ortegas. Y en este momento, tristemente, vamos a tener una situación difícil de presión para lograr la paz que sea los objetivos de Putin en esta situación. ¿Cómo evalúa el impacto que tienen las sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, financieras, económicas, tecnológicas, en contra de Rusia? ¿Pueden debilitar el poder de Rusia? ¿Pueden hacer colapsar la economía rusa y provocar el retiro de las tropas y una negociación? ¿O es algo que tendrá un impacto a mediano plazo? Realmente, como hemos visto, y yo participé personalmente en esto, esta cuestión de sanciones de Venezuela, es un dictadura, un país autoritario quien está determinado a no ceder algo puede sufrir mucho. Pero sí, yo creo que no veo que Rusia va a colapsar como economía, pero por supuesto ya es un desastre, ha sido un desastre para el ruble, especialmente decisiones de excluir ciertos bancos del sistema SWIFT, ya impacta mucho la economía. También de bloquear la habilidad del Banco Central Russo de defender el ruble, eso también impacta mucho. Yo creo que las sanciones contra el petróleo todavía están por venir, yo creo que esto va a tener un impacto, aunque un impacto que está limitado por la opción de China a través de este oleoducto de importar algo de gas y petróleo que Rusia no está vendiendo tanto a Europa. Y también la habilidad chino de comprar este trigo y otras cosas, exportaciones agrícolas rusos que quizás no está exportando a otros países. Entonces, yo creo que vamos a ver mucho dolor, pero lo que temo es que la determinación de esta dictadura de aguantar el dolor para seguir sus fines, ya como hemos visto en otros lugares como Venezuela y Nicaragua, sí va a triunfar, pero también estas cosas van a tener impactos en todas partes del mundo. También por los fertilizantes basados en nitrate, que son una importación clave por países agrícolas como Brasil y Argentina importando de Rusia. Esto podría impactar hasta las cosechas del próximo año, y así impacta no solo estas economías, sino todo lo que exporta, por ejemplo, a China. Putin afirmó este fin de semana que los países que están aplicando sanciones y que están cerrando el espacio aéreo considera que es una declaración de guerra. ¿Existe el escenario, el riesgo de que este conflicto militar se extienda del territorio de Ucrania a otros países, o incluso que Putin pudiera utilizar armas nucleares como amenazados? Bueno, yo creo que igual como Putin quiere utilizar terror contra las poblaciones de las ciudades, también quiere usar terror contra el occidente, el terror del temor de una guerra nuclear. Yo veo que desde el principio el occidente ha sido muy cotaloso en su manera de controlar la escalación, en cuanto a dónde ha desplegado sus fuerzas en Polonia, etc., siendo muy claro que no estaba desplegando fuerzas en Ucrania, también de evitar cosas que podrían ser una provocación como una zona de no volar, y también incluso responder de forma mesurada estas amenazas nucleares y poner sus misiles en autoalerta. Entonces, yo creo que es la misma cosa que Putin también quiere hacer con este comentario de este deputado canciller Rybakov sobre la posibilidad de desplegar fuerzas a Venezuela y Cuba, igual como la amenaza que hicieron con su despliegue de su bombardero TU-160 en 2008 a Nicaragua y de nuevo en 2013 y igual en 2018, y también las proclamaciones de deputado premier Borisov. O sea, todo esto, igual como esto de nuclear, es la manera de Putin de hacer amenazas de escalación, pero controlado para intimidar al occidente. Obviamente, cuando un país tiene armas nucleares, hay que tomar en serio, y también hay ciertas cuestiones sobre la estabilidad mental de Putin, pero yo creo que los riesgos no son tan grandes como Putin quiere hacer que el mundo piense. ¿Qué papel juega China en esta crisis? China se abstuvo de votar en contra de la resolución condenando la invasión en Naciones Unidas, pero tampoco la respaldó. ¿China será un aliado de Putin o está calculando sus propios intereses en este conflicto? La posición de China es muy interesante. Yo creo que China, por largo plazo, es el beneficiario más grande de esta crisis. Yo creo que la evidencia indica que Xi Jinping fue muy claro sobre algo de los planes de Putin antes del cumbre en Beijing durante los Olímpicos. O sea, que si ustedes recuerdan, estas proclamaciones bien fuertes, China-Rusia respaldando Rusia, y también especialmente este lenguaje raro sobre la insistencia en los limítrofes de territorio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando recordamos que los tropos rusos estaban ocupando muchas partes de Europa oriental. Pero haber dicho esto, y probablemente Rusia sabiendo que podría contar en China de compensar por los efectos económicos de las sanciones que Putin entendía que iba a venir, yo creo que Xi no calculó bien la brutalidad de Rusia y cómo esto iba a hacer lucir mal China por haber respaldado Rusia en esta forma. Y por eso yo creo que China está intentando disimular, diciendo, ah, no deseamos la paz, la negociación, etc. Pero también por largo plazo, China es triplemente beneficiado por esto. Por un lado, está beneficiado por la distracción del occidente con esta cosa de Rusia. Está también beneficiado por la manera en que la isolación económico y política de Rusia hace que Rusia es un país cada vez más dependiente en China, como el socio cada vez menor. Y también la manera en que esta debilitación obliga a Rusia a ceder a ciertos tipos de presiones chinas en el entorno mundial. Pero, como digo, eso es por largo plazo, pero por corto plazo yo creo que China está intentando agachar un poco, bajar la cabeza para evitar ser salpicado por esta agresión y brutalidad que ya Rusia está incurriendo en su capacidad. Ahora, si la invasión de Putin en Ucrania se impone con impunidad, ¿establece esto alguna suerte de precedente para los intereses o las pretensiones de China con Taiwán? Obviamente, China seguramente está mirando la respuesta del occidente tanto como la campaña para ver qué elecciones hay para Taiwán. Y yo creo que la resistencia, la unidad de la comunidad internacional, las cosas inesperadas, o sea, igual como Taiwán tiene maneras para pensar que podría prolongar la resistencia, etcétera. Entonces, por un lado, yo creo que son lecciones que podría hacer China pensar un poco antes de tomar una decisión en Taiwán. Por supuesto, si se expande la guerra, por otro lado, podría ser una tentación para China actuar en contra de Taiwán, mientras que el occidente está distraído. Pero no espero tanto este escenario, aunque es posible. Y también, obviamente, otra nivel, China está buscando aprender de lo que Rusia ha hecho mal para asegurar cuando sí actúa contra Taiwán. Y yo creo que Xi Jinping ha indicado que lo quiera hacer antes del fin de su tercer periodo de gestión en 2027. Entonces, China piensa, ¿cuándo lo hacemos? Quizás no ahora, pero ¿cuándo lo hacemos? ¿Qué cosas hacemos para evitar ya los errores que los rusos ya están cometiendo? Estas sanciones internacionales que se están imponiendo contra Rusia, sobre todo en el ámbito financiero, económico, tecnológico, ¿tienen alguna repercusión para las dictaduras de América Latina que están alineadas con Putin y que son sus principales aliados? ¿Puede tener un impacto para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua? Yo creo que sí hay implicaciones, pero son complejos y a veces poco entendidos en este discurso de la región. Yo creo que, número uno, esto ha destacado para la región y para los Estados Unidos los peligros de permitir a países antidemocráticos con lazos criminales, con este tipo de posturas de seguir sus actividades, porque indica la manera en que estos países son, en cierta forma, un punto de entrada para la proyección de amenazas por rivales extrahemisféricos como Rusia. Por otro lado, directamente en cuanto a las sanciones, yo creo que serán un poco limitadas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la mayoría de las interacciones en el sector de petróleo, Rusia y Venezuela están a través de cosas disfrazadas en cuanto a, por ejemplo, importaciones de petróleo. Algunas cosas por el sistema SWIFT sí va a ser impactado en cuanto a cosas oficiales de PeraVeza, pero yo creo que no tanto. Igual en Nicaragua, yo entiendo que la mayoría de las interacciones, aparte de algunas cosas en sectores como agrícola, son regalos o transacciones que ha ocurrido en el pasado. Estos tanques T-72, los blindados, los tipos de buques misílicos, Misra y Molina, que Rusia ha otorgado. Entonces, yo no creo que Nicaragua va a recibir muchas cosas nuevas en cuanto a material bélico de Rusia en este momento, y tampoco Nicaragua puede esperar grandes cantidades de ayuda. Pero yo creo que Nicaragua ni estaba esperando esto de Rusia, sino está esperando lograr eso a través de China, lo que queda no impactado y hasta de cierta forma fortalecido por esto. Entonces, irónicamente, yo veo quizás los grandes impactos de esto de Rusia en América Latina va a ocurrir, número uno, en ciertos sectores. Por ejemplo, el sector agrícola, especialmente con países como Brasil y Argentina, por las complicaciones de fertilizantes que siempre ha importado. Número dos, yo creo que por el impacto en precios de petróleo y agroalimentación. Yo creo que es mala noticia para los países de América Central, porque eso va a subir la canasta de precios para comida, y también como son principalmente importadores de petróleo, igual como muchos de los países en el Caribe, que han perjudicado. Hay ciertos ganadores por precio, yo creo que países como Colombia, países como Ecuador, en cierta manera, quizás México, pero ya mucha de esa exportación de Pemex está limitada por los problemas que tienen ellos. Y cuando miramos un país como Venezuela, aunque sube el precio de petróleo, el nivel de producción de Venezuela es tan bajo y tan limitado, yo creo que lo que podría lograr con esto es también limitado. Entonces, es algo mezclado, pero yo veo los impactos principalmente por vía económico y no tanto como beneficios a los amigos de los rusos. Esa declaración que usted mencionó antes de las altas autoridades rusas de eventualmente establecer emplazamientos militares en Venezuela y Cuba, por ejemplo, esto sería más una provocación política. Es decir, la relación de estos países y particularmente de Nicaragua con Cuba tiene más importancia política simbólica que de carácter militar. Número uno, eso es un patrón repetido varias veces. O sea que en 2008, después del regreso de Daniel Ortega a poder en 2007, ya los rusos dieron cuenta que este reconocimiento por Ortega de los territorios de Asetio del Sur y Acacia fue algo muy útil para el ruso. Y sí, empezó de nuevo esta valoración ruso de los Ortega, es igual como antes en 1979 y todo después. Pero igual como en 2013, o sea, es una cosa proyectar amenazas. Podemos recordar que había muchas promesas y amenazas, especialmente cuando en 2008 este presidente de Rusia, en aquel entonces, Dmitry Medvedev, visitó. Y muchas promesas, muchos proyectos y nada se logró. Entonces, cuando estuve recortando esta visita de Yuri Borisov esta vez, también con promesas de proyectos y cooperación, recordé mucho esto de Medvedev. Y otra razón también, o sea, que Rusia realmente no es en posición de hacer muchas cosas para estos países, a pesar de, por ejemplo, este acuerdo supuestamente formal que Borisov firmó en Venezuela. Y obviamente se repite muchas veces esta amenaza y siempre hay este dicho en español que el perro que ladra no muerde. Entonces, lo que yo veo, por un lado, Rusia está con una guerra sumamente cara, con ya casi 200 mil tropas en Ucrania. Esto está extendiendo mucho más que Rusia esperaba. Va a tener una ocupación también muy cara y muy complicada para seguir las sanciones cada vez cobrando más daño en la economía. Va a llegar también, o sea, esta baja de ventas de petróleo. O sea, Rusia ya está luchando con una escasez cada vez peor de recursos. Y en América Latina, ya a diferencia de la Guerra Fría, Rusia ya no queda con una infraestructura de defensa para proyectar una gran cantidad de buques y otros tipos de cosas. Y tampoco para ofrecer grandes cantidades de ayuda económica o militar o como sea. Entonces, yo espero que Rusia va a hacer algo para mostrar que puede. Si Rusia quiere desescalar la situación, va a hacer algo en América Latina para decir, ah, mira, aunque estamos desescalando acá, todavía yo, Vladimir Putin, soy fuerte acá. O por otro lado, si sigue escalando en Ucrania, también Rusia va a buscar hacer una distracción en América Latina. Pero si sea más bombardeos o buques o algo, yo veo algo pequeño y breve más que algo que realmente materialmente podría ayudar a la dictadura de Ortega o otros actores en la región.